Hay buenas y malas noticias, pero también hay una sorpresa muy pero muy grande en el pelotón. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen y análisis de la etapa número 6 de la Vuelta a España. Y aquí estamos, volvimos a YouTube con todo porque tenemos malas y buenas noticias. Vamos a arrancar por las malas porque tenemos la mala noticia de decir que Rigoberto Urán abandona la Vuelta a España. Sí, Rigo en su última gran vuelta que iba a correr como ciclista profesional, hoy tuvo una caída en el descenso. Trató de levantarse, trató de volver a pedalear para seguir con este retiro triunfal que le estábamos haciendo todos los días los fanáticos de este deporte. Pero no, no se pudo parar, no pudo volver a la bici y tuvo que abandonar lastimosamente esta Vuelta a España. Es una pena porque uno de los mejores ciclistas, ya todos conocemos a Rigo, todos sabemos lo que hizo. Podio en Tour de France, podio en el Giro de Italia, ganador de las tres etapas, de las tres grandes vueltas, hizo todo. La verdad, todo lo que había por hacer estuvo ahí el Toro Dorrado durante muchos años, un carisma inigualable. Todo lo conocemos, como dije anteriormente. Y se tiene que despedir de esta Vuelta a España. La verdad, me duele muchísimo porque es un corredor al que se lo quiere muchísimo. Pero también un corredor que no se merecía este final. Ninguno, obviamente, se merece este final. Pero un corredor como el Toro Dorrado, que acá lo estamos viendo en las imágenes, duras imágenes. La verdad, de cómo se subía el bus. Seguramente con una rabia inmensa de este ciclista. Pero bueno, esperemos a que se recupere. Todavía no dieron ninguna noticia sobre qué es lo que tiene, sobre qué le pasó, cuánto tardaron a recuperarse. Pero en estas horas o quizás mañana ya saldrá alguna noticia. Y esperaremos, ¿no? Que además del Giro de Rigo, que este año su gran fondo es la edición de la despedida de él, tenga alguna carrera profesional para que le puedan hacer algún paseo y todo para este gran corredor colombiano. Pero bueno, ahora si nos metemos adentro de la carrera ya sacando la mala noticia, nos tenemos que ir para la sorpresa y buena noticia. Porque hoy tuvimos una fuga de 13 corredores. Una fuga muy, pero muy buena. Con grandes nombres ahí adentro. Pero uno, el que fue el principal hoy. El que fue el protagonista. Se llama ni más ni menos que Ben O'Connor. Porque a 60 kilómetros del final se armaba esta fuga de la que les estoy contando. Y se iban. Estaba todo muy bien. Pero Ben O'Connor con únicamente 1 minuto y 50 segundos de ventaja. Que tenía Primoz Roglic sobre él. El líder de la carrera hasta ahora. La maglia roja. La maglia no. La camiseta roja porque no estamos en Italia. La camiseta roja que tenía sobre él. Decía listo. Me dieron unos 4 minutos más o menos de ventaja. Ahora voy a tratar de ampliarlo aún más. Y así se iba. Lo dejaba el M-Race que trataba de irse con él. Pero hoy el exquisito escalador. Que ya fue cuarto este año en el Giro de Italia. Se iba para ampliar aún más la ventaja con el pelotón. Pero también con todos los favoritos que estaban ahí adentro. Y obviamente que ya iba escalando oposiciones. Ya con los 4 minutos de ventaja que tenía. Ya era el nuevo líder de la Vuelta a España. Pero él quería aún más y más y más. E hizo todos los últimos 27 kilómetros en solitario para irse. Para seguir ampliando esos 4 minutos a más o menos unos 6 minutos y medio. Pero lo que me sorprendió desde mi punto de vista fue que ningún equipo. Ni el Red Bull Bora, ni el Movistar, ni el Baren. Bueno, todos los equipos que querramos decir. Ni el IEF que estaba después con Richard Carapaz también. También ninguno quiso tirar fuerte para tratar de descontar esta ventaja contra un gran, gran corredor como lo es Ben O'Connor. Y la verdad que sí, fue una sorpresa. Porque en ningún momento hoy pensábamos que un ciclista tan pero tan bueno le iba a sacar más de 5 minutos a todos estos monstruos. O que lo iban a dejar. Porque también abajo en los comentarios me pueden decir. Rodri, para mí le regalaron la camiseta roja hoy. O Rodri, estuvo muy fuerte Conor. Me lo pueden dejar en los comentarios a ver qué opinan ustedes. Para mí no hubo un acuerdo entre los del pelotón. Lo dejaron ir. Pero creo que se les pasó un poco la mano con la ventaja que le dejaron. Porque acá llegaba Ben O'Connor levantando los brazos. También se convertía en el ciclista número 112 en ganar en las 3 grandes vueltas. También se convertía en el nuevo líder de la carrera. Pero después el pelotón llegaba a 6 minutos y medio. Sí, todos los favoritos llegaban a 6 minutos y medio de Ben O'Connor. Y fue una sorpresa muy, pero muy grande. Porque miren cómo quedó la general hasta el momento de la etapa 6 de la Vuelta a España. Así quedó la general luego de la etapa 6. Con un Ben O'Connor como el nuevo líder. Pero también con un Primoz Roglic a casi 5 minutos. Sí, chicos, como están viendo. 5 minutos casi que se mete Primoz Roglic ahí. Que pierde, obviamente, el tiempo. Joao Elmeda ya hacía 4'59. Eric Massa 5'23. Y después todos los favoritos que obviamente tienen el mismo tiempo. Únicamente que Ben O'Connor le sacó demasiada ventaja. Así que fue una curiosidad muy grande la que pasó en el día de hoy. Yo no recuerdo algo así. Que un corredor tan, pero tan bueno. Que puede subir. Que hace tan bien la crono. Que se defiende en la crono. Vamos a decir que queda una sola crono. Tampoco que quedan muchas cronos. Que se defiende en la crono. Que sube muy bien. Que ya fue cuarto este año en el Giro de Italia. Ahora tenga 5 minutos de ventaja. Así que me dejan ustedes en los comentarios a ver qué opinan sobre todo esto. Si les metieron, si les metió un batacazo. Si los durmió a todos. Si después lo puede recuperar arriba en la alta montaña para ustedes, Primo Rolich. Pero la cosa desde mañana va a estar muy, pero muy buena. Mañana tenemos una etapa que no va a ser tanto para los capos. Sino que capaz la va a pelar seguramente Bud Van Aert. Quizás llegan a un sprint con Caden Rops que también puede estar ahí. Johnny Rolich también se puede meter. Así que tienen que estar muy atentos. Pero la Vuelta a España en esta primera semana arrancó con todo. Y dio un batacazo muy, pero muy fuerte este corredor. Así que yo soy Rodri Sábato. Gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto. Nos vemos mañana con otro resumen. Y ahora sí, arrancamos con toda esta Vuelta a España. Con el mejor, mejor contenido. Nos vemos.